Lo que tu cuerpo te dé, no es bueno exigirlo, pero también hay que darle un poco de constancia para que el metabolismo y la mecánica fisiológica del ser humano Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, Gyms Adventure TV Vamos un poquito atrasados porque llegamos tarde acá al Parque Aguas de Ramón Voy con mi hermano Edison, ¿cómo estáis pollito? Muy bien, gracias, feliz de estar acá, salgo a todos los que vean este video Y primera vez así que dale nomás Espero poder disfrutar con mi compañero y espero les guste este video Muy bien, muy bien Día domingo, 15 de noviembre, nos tocó día de trekking Vamos disfrutando de la naturaleza de Santiago, aquí haciendo trekking Por ahí viene el pollito ¿Cómo vení? Bien, ya oxigena, oxigena Que hoy día llegamos al Salto de Apoquinto Ya se ve el Santiago detrás Y vamos, ¿qué se puede? Salto de Apoquinto Conectarse de todo De todo lo que está allá atrás, lo que se llama Santiago, desconectarse de eso Y conectarse con la naturaleza que nos entrega la precordillera de Santiago A disfrutar A disfrutar Si voy a ir a hablar, te voy a hablar Lo bueno de este trekking para mí es que a diferencia del manquehuito o el manquehue, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, lo invito a que lo vean, ahí les voy a dejar la tarjetita Para que vayan a ver ese trekking Lo hice con mi hermana Como les comentaba, en ese trekking yo no tenía zapatillas de trekking Me pasaba cayendo Pero ahora Voy cómodo con mis zapatillas de trekking Más seguro Así que feliz, feliz subiendo Y vamos dejando más atrás Santiago Miren por favor, para allá la vista Allá viene mi compadre ¿Hace cuánto que nos conocemos, pollo? Del 2000 20 años 20 años de amistad Y aquí estamos Subiendo el cerro Subiendo el cerro Habíamos caminado una, ¿está acordáis? En el Salto del Laja caminamos 30 kilómetros Del Salto del Laja A la ciudad de Los Ángeles Pero plano Era planito igual Empezamos a hacer dedos Y los camioneros se burlaban Iba solo Iba solo ese güey Ya bollito Ya Falta poco Falta 5 minutos La señora va con bastones Y yo no puedo subir Ya muchachos Nos vamos internando cada vez más En los cerros de la precordillera Acá en Santiago Ya se nota el cansancio Desde la primera colina Ah, por fin una bajada Una bajada buena, ¿sí o no? Sí Está listo Aquí nos reponemos Para poder volver a subir Y yo no puedo 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 subir Gracias por ver el video. 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 ¿Les quedo claro? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.